Comienza la primera parte, balón para el Valle Eso tiene buenas pintas Mal que no han pintado nada ¡Qué rápido ejecutó! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué loco para Pedrito! ¡Qué gran intento! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Marca el Barça! ¡Multiplican por dos su ventaja con este 2-0! ¡Pase! No va a volver a intentar ante una defensa que hace agua ¡Podría pasar! ¡Qué chutazo! ¡Mete la cabeza! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Mira, Paco, la repetición, mírala tranquilamente Porque es una pena, porque el portero estaba espectacular hasta ese momento Claro, Manolo, pero no puedes exigirle que lo pare todo No creo que esta acción es... El balón llega a la delantera ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de Barcelona! Se saca de centro, ya saben, 3 a 1 es el resultado ¡Pizarro! ¡Cuidado con ese pase del Valle! ¡Alexis con el balón! ¡El colegiado va por concluido el encuentro!